Oye Lele, quien estamos huyendo en la All Star, sexta, vaya Yo me siento dichoso, porque mi pana, mi pana Quijano Que ese Nietzsche son mi hermano, y he invitado a cantar con la sexta Mira pa' vacilar con la sexta, hostal, pero pa' vacilarlo sabroso Estoy gozando, mira, pero veloz, gozando el sexta, hostal Bien lo dijo Cheo Feliciano, por teléfono te llamo Que si se trata de rumba, llama, 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 llámame a mí Con Charlie Palmieri en el piano, con Luis Ramírez, miren el vibráfono Chombo Silva vacilando, pero Yayo el lindo en el cono está gozando Pregúntaselo a Tribilín, salchicha, que ese Nietzsche está en algo No, que no me pare la rumba, que la sexta le viene sonando Me dijeron que había uno de más, yo no sé si es Tribilín, el salchicha Pero mira tiene rumba buena para guarachaco, yema y ahoba Y ahora que establecimos que caco, tiene la papa plancha Pregúntaselo a Nietzsche, mi timbas, que la rumba le viene sonando Me dijeron y dandy, dandy viene, viene en el borde vacilando Frankie Malavela tumbadora, pero todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo está gozando Willy Rosario le dice, que en el timbaile viene sonando Porque Yayo el lindo está cantando, mira que contento me pongo yo molina Todo esto es el que tiene, el que tiene el bajo en la mano Es Bobby Rodríguez vacilando, descarga, pero mira Bobby en el bajo, oye Todo el mundo se cree que Dioribaya le toca merengue, ese Nietzsche está en el bajo Cúmele, 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 cúmele Chombo, 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 chombo Viene a vacilar en su saxofón, trae sexo para gozar Le habla un Nietzsche de Ponce, yo me llamo Sabater, es que la rumba no es como ayer Pregúntale a Yoquijano Ese, 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 Sabater Así la veo bien y solea, como Ponce no sabe hacer Que si se trata de cinta, ya, 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 llamen a Cartagena Ese Nietzsche es o mi moreno, es que la rumba le viene sonando Luis Ramírez no, Luis Ramírez, Luis Ramírez, que da, es Bobby Rodríguez el bajo, oye Eh, 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 en el bajo, Bobby Rodríguez, como se dice en América, block Pero quemó el bajo Y ya, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!